Como un río fluye el gozo desde que es consoladora mi alma yo reposo y la paz de mi Señor Oh bendita paz sacrosanta paz mi alma ya seguro está al área no mar Cristo puede hablar y su furia cesará salvación maravillosa ver a Cristo pasapaso pasapaso en la habitación furiosa en tranquila y santa paz Oh bendita paz sacrosanta paz mi alma ya seguro está al área no mar no mar Cristo puede hablar y su furia cesará como un río fluye el gozo y su furia cesará como un río como un río fluye el gozo desde que él consoladora mi alma cuando te quedes queriendo musimy química cuz sed 죽ida Buenos gotas Gracias.